Vamos de negro con mis G's para subir nivel Entre cortinas en la trampa hoy estamos al cien Entre el humo alucinados, lin y el SD Hoy fronteamos con quien quiera que nos ponga el pie Ahora me piden los que antes me humillaron Cuando me vieron en el suelo me pisaron Muchos hermanos en la espalda apuñalaron Solo y vacío brillo más que acompañado Me escurre el flow, me sobre skill Habilidad en cada beat, versatilidad La situación me hace subir pa' mejorar En la zona radicamos con el urban style Desde rap a trap, me aventó un dancehall En dardo flow, Abner en el beat Fifty la sesión, vamos en la band En mi corazón palpitar Desde niño pa' donde vas Ahora todo lo voy a dar Hacer frente voy a mirar Vamos de negro con mis G's para subir nivel Entre cortinas en la trampa hoy estamos al cien Entre el humo alucinados, lin y el SD Hoy fronteamos con quien quiera que nos ponga el pie Ahora no tengo distracciones Están las canciones, vamos rolando papers Prendiendo brones, es para inspirarme No toques a mi squad, que ya andando elevado Somos el suicide squad, vamos tirando barras Tirando a matar, caídas y raspones Aprendí de errar, traiciones, decepciones En mi corazón es frío, ya la mirada pa'l frente Entre cortinas en la trampa hoy estamos al cien Entre el humo alucinados, lin y el SD Hoy fronteamos con quien quiera que nos ponga el pie Hey, hey, es Dardo Flow, Smoke 6-2, Avner Music en el beat, yeah Avner Music en el beat Entra felony, sí الم botinado, Dave Que se translate obtenimiento lent soñor dease Puede visualmente no tiempo Butta認聞 Tú dem stopgando ellas Aportura el bloc, las navegém kind Y la marcha성이 a caídas Gracias por ver el feliz Tú del Harsh Es Zo